Mente sana en cuerpo sano Hago ejercicio Me meto a clases de algo Leo Creo que es muy bueno leer para la salud Digo, a pesar de que no es como algo que une Ejercicio mental También, familia del dicho, hay que fortalecerlo Siempre he boxeado También me gusta mucho el box Déjenme me alejo Y pues nada, yo creo que cualquier actividad física Con eso, familia del dicho Hay aplicaciones que pueden descargar O sea, ¿qué le aconsejas a la familia del dicho? Descargar aplicaciones, comer sanamente Con que te descargues una buena aplicación Donde venga y, miren, hacer ejercicio Con lo que tengan en su casa es más que suficiente Cardio del bueno, familia del dicho Cardio del bueno, no del mal También del mal Vayan por las tortillas, familia del dicho Que eso ayuda mucho Que más como unas 400 calorías Y vas por las tortillas, más o menos Eso lo dicen doctores especializados en tortillas Y Alex Exactamente, familia del dicho Bien, Alfonso, muchas gracias, familia Recuerden que mente sana en cuerpo sano Cuídense, salud, familia Los queremos, ánimo